Música Mi nombre es Teodoro Martínez Herrera, estamos en Campo Viejo, en una, se podría decir que granja o rancho de gallinas de postura. Aquí estamos en la zona de los gallos, que los separé para que no me pisen a las gallinas y se culequen, ya que una vez que culeca el huevo ya es este, ya tiene su mancha roja como para echar mis gallinas en postura, y no, y yo lo que quiero es huevo de plato y no huevo fértil. Aquí tenemos los gallos que tenía yo, 40 gallos, y los he ido vendiendo ya que la gente me los pide, puesto que son orgánicos, mucha gente prefiere los orgánicos que los de granja, por el sabor, por el gusto, porque ya quieren cambiar de sabor de los pollos de granja. Estamos aquí ya viendo que nos quedan pocos gallos, y voy a guardar unos dos o tres, ¿para qué? Para echar mis gallinas y tener mi próxima reemplazo para mis gallinas de postura. Por ejemplo, para separar, para escoger tus gallos, ¿cuáles gallos vas a escoger? Voy a escoger los gallos más fuertes y que tengan buena postura, vaya, firmes, ¿no? Que sean resistentes, que tengan la energía para poder tener las gallinas. Ah, ok, muy bien. ¿No tienes una preferencia, digamos, por color? No, 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 me gustan estos gallos que están ahí, los colores, los rojos, este por ejemplo, estos están, guardarlos para el próximo reemplazo de mis gallinas. Ya vimos, amigos de Veracruz Agropecuario, por qué están separados, ¿sí? Es importante que las pollas o las gallinas estén en un área, solas, y los gallos estén en un espacio como aquí, para evitar que las anden pisando, luego se pelean entre ellos, no las dejan poner, las matan, las maltratan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, es por eso que se les da este manejo, ¿no? Y como ya escuchamos aquí al ingeniero, bueno, estos gallos son para consumo, simplemente aquí viene la gente, los compra o le hablan o a través de... Y se los llevamos a domicilio. Y los llevan a domicilio. Entonces, eso es, son las prácticas que se hacen aquí en esta granja, ¿sí? No sé, ingeniero, si tienes algún otro comentario que hacer. No, espero que la gente consuma más carne orgánica y menos pollo de granja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!